Quiero también que me den un saludo breve, contundente y de compromiso a estos tres compañeros y compañeras que acabo de designar ministro. Primero vamos a darle a Gladys de La Guaira para el Mundo. Gladys, danos un saludo ya asumiendo temprano tu cargo de nueva ministra de la mujer. Buenas noches, presidente. En primer lugar, agradecerle la confianza para que yo asuma la responsabilidad en este ministerio tan importante creado en revolución por parte del comandante Chávez, legado de Hugo Chávez, en esta etapa después de Andreina. Una joven que le puso muchísima fuerza a ese ministerio. Y sé, estoy consciente de qué significa ese espacio para la revolución bolivariana tomando en cuenta el papel que jugamos las mujeres en este proceso. Y por supuesto me siento sumamente orgullosa, presidente, de hacer parte de su equipo de trabajo a partir de este momento, porque sé que es un hombre del pueblo, humilde, trabajador, que conoce el músculo del pueblo por dentro, sabe dónde están sus dolores. Y me comprometo con el alma, como le dije en una conversación temprano, pondré mi alma para que la misión de la revolución bolivariana la cumplamos, que nunca más vuelva a restaurarse la vieja república, porque digamos que definitivamente llegará la hora del no retorno de esa vieja clase política que definitivamente no volverá a dirigir los destinos de esta patria. Orgullosa de ser parte de su equipo de trabajo, orgullosa de haber estado en ese espacio de la Asamblea Nacional, otra trinchera que me correspondió estar estos cuatro años y medio. Y por supuesto sumamente importante desde allí, muchas batallas libradas para la estabilidad de la revolución. Y ahora en este espacio del poder público ejecutivo, cuente usted con mi disposición permanente a no permitir desde los espacios que me correspondan y las tareas que me asigne, que esa vieja clase política tenga jamás sueños de que aquí va a gobernar. La patria nos pertenece, presidente, y defendemos y tributaremos por siempre al legado de Hugo Chávez. Muchísimas gracias.